Que Rubén esté hoy en este centro de día de Nigrán solo se debe a su tío y a su abuelo. Ellos fueron quienes le animaron a exponer estos maravillosos cuadros para que todo el mundo pueda disfrutar de su talento con el manejo del pincel. Realmente ya de pequeño con mi abuelo, que él es otro pintor ya, y ya de pequeñito él me enseñó a dibujar y a pintar y viene de él. Mi obra, mi obra así diversa, no hay ningún tema central, y bueno, intento dibujar de todo un poco y con diferentes técnicas para ir aprendiendo. La pintura de Rubén es muy variada, es buen amigo de la naturaleza, el verde decora la mayoría de sus lienzos, aunque eso no siempre fue así. Hasta hace nada solo dibujaba a grafito, con lápiz, después un poco a carboncillo, y bueno, este año ya me empecé a decantar por la acuarela, y ahora hace dos meses o así estoy con óleos, que me gusta bastante y es lo que voy a seguir haciendo. Se considera un pintor rápido, una obra le lleva entre dos y cuatro días, así que si todavía no saben qué regalar en Reyes, miren bien la exposición, si quieren uno igual, todavía están a tiempo de pedirlo. Reyes, miren bien la exposición, si quieren uno igual, todavía están a tiempo de pedirlo. Reyes, miren bien la exposición, si quieren uno igual, todavía están a tiempo de pedirlo. Reyes, miren bien la exposición, si quieren uno igual, todavía están a tiempo de pedirlo.